Hola, bienvenidos a un video más en Mundo Viral Noticias y un saludo muy especial para todas las personas que se están suscribiendo en este momento. Tristeza total, la estrella de fútbol que llevó a su escuela al título nacional de 2019, fue encontrada en una vivienda del campus. Quédate hasta el final de este video y conoce todos los detalles, gracias por tu like y compartir, recuerda activar la campanita, empecemos. Revelan cómo murió la jugadora de fútbol. Las autoridades publicaron la forma de una joven portera estrella de la Universidad de Stanford que fue encontrada en su residencia del campus esta semana. Se determinó que la muerte de Katie Meyer fue infigida y no hay indicios de nadie más, dijo el condado de Santa Clara en un comunicado obtenido por NBS Bay Area. Meyer, de 22 años, estudiante de Relaciones Internacionales de Newbury Park, California, habría sido un estudiante de último año que se dirigía a esta temporada de otoño. En todos los medios se extienden las más sinceras condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Katie Meyer. Un sentido pésame y a Katie Meyer paz en su tumba.